En tiempos modernos, para ser recluido en un centro psiquiátrico, la condición principal es padecer trastornos mentales severos. Pero unos 100 años atrás abundaban los motivos para encerrar en manicomios a cualquier persona, sana o no. Algunos de ellos eran más que descabellados. ¿Crees que habrías terminado encerrado? Cuatro motivos por los que te encerrarían en un psiquiátrico hace un siglo. 1. Mujeres que vestían como hombres. Hoy en día es común ver personas vestidas prácticamente de todas las formas posibles. Entonces, más tradicionalmente masculino o femenino, más extravagante, menos. Existen además transexuales, travestis y tendencias de moda muy versátiles en las que las limitaciones de acuerdo al género son escasas. Sin embargo, a comienzos de 1900 llevar vestimentas desligadas a tu sexo significaría un pase seguro al psiquiátrico. Un periódico en 1916 reseñó que la señorita Emma Miller fue enviada a un psiquiátrico, usaba pantalones y trabajaba como un hombre. Y es que el machismo era una camisa de fuerza para las mujeres de la época. Los estereotipos de la sociedad de antaño las condenaban a la dependencia masculina. Y si Miller se vestía como hombre solo para conseguir el trabajo. Incluso si era simplemente porque se sentía más cómoda, vestirse como hombre puso en entredicho su cordura. 2. Ser hijo de un alcohólico. La vida de quienes son hijos de padres alcohólicos es un auténtico reto, pero serlo 100 años atrás era más que una pesadilla. En 1913, The Daily Book de Chicago publicó un artículo titulado Debemos construir más psiquiátricos o parar de alimentar a niños epilépticos, idiotas y enfermos. Exponían que ser criado por alcohólicos era una de las causas de que nacieran niños idiotas. La publicación relataba que a la corte de menores asistió una madre de seis hijos que vivía bajo el yugo de su esposo alcohólico. Ella quería abandonarlo, pero el dinero que él llevaba a casa se lo impedía. El juzgado decidió que encerraran a los chicos en un psiquiátrico para siempre. De esta manera, la madre podría seguir su camino sin que atender las necesidades de sus pequeños fuese un impedimento. 3. Ser incapaz de trabajar por largas horas. En 1915, las jornadas laborales eran de unas 10 o más horas diarias, con un día de descanso a la semana. Los trabajadores reclamaron que fuesen reducidas a unas 8 horas, hasta que un abogado de la Asociación de Empleadores manifestó que los trabajadores que no pudieran trabajar el número de horas requeridas por los empleadores debían ser examinados por un psiquiatra, y de no ser capaces de hacer el trabajo, serían enviados al manicomio. 4. Ser epiléptico. Aparentemente en aquel momento podías solucionar casi cualquier problema enviando a una persona a un manicomio. Quienes sufrían de epilepsia solían ser recluidos en estos centros de atención mental si sus familiares consideraban que no podían hacerse cargo del enfermo. Muchos de ellos se quedaban allí para siempre, olvidados entre esas cuatro paredes. ¿Te imaginas ser condenado a una vida en un manicomio por estos motivos? Demente y nunca mejor dicho, sigue descubriendo más sobre las razones que te enviarían a un manicomio suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!